...decirle que pueden todavía abordar el tema de la acción en pago en la directiva de las hipotecas, no quedarse solo en la parte precontractual, sino que aborden el que pasa cuando alguien no puede pagar la hipoteca. No nos vale lo que comentaban de las subastas, porque lo que pasa con las subastas actualmente en el Estado español es que quedan desiertas y las familias son las que tienen que asumir toda la deuda. También decir a la Comisión y al Parlamento Europeo que lo que tampoco vale es que si no hacemos nada desde el Parlamento Europeo para solucionarlo, que tampoco se pongan palos en las ruedas. Cuando ha habido un decreto andaluz que iba en la línea de empezar a mejorar la situación, Oli Reyn llama escandalizado para frenar esto. Cuando ahora en Grecia también se intenta hacer moratoria de los desahucios, enseguida se posicionan para que esto no pase. Entonces, que si no lo solucionan, por lo menos no pongan piedras. Y al eurodiputado del Partido Popular. No sé si es ignorancia o es mala fe, pero lo que ha dicho, desde luego, muestra el descrédito que tiene la clase política y especialmente el Partido Popular. Hablar de intereses políticos no estamos hablando de vidas en juegos, de familias que están sufriendo, de familias que están teniendo un impacto en su salud y en su infancia que será difícil de recuperar. Y ustedes, su partido, son responsables, porque pusimos una ILP para solucionar esto y por su culpa miles de familias, miles de niños, miles de ancianos han sido desahuciados. Han pasado por un proceso de tortura brutal y están condenados a la exclusión social y a la economía sumergida. Y ustedes, Mariano Rajoy y su partido, son responsables. Y que venga aquí y que diga que esto es un uso político, mentira. No han hecho ni una sola medida que quiera responder a la ciudadanía. Todas las medidas son de cara a la galería y que respondan a los intereses de las entidades financieras. No tiene vergüenza venir aquí y decir que estamos haciendo un uso político. Son ustedes los que son incapaces de hacer nada por su ciudadanía. Y lo que deberían hacer es entregar las actas y disolverse, si no son capaces de solucionar los problemas de su ciudadanía.